Bueno y ya uno podría pensar de repente que el presidente Danilo Medina Actual, verdad, mandamás del partido de la liberación dominicana Y que habló de no postularse más junto a Charlie Mariotti Que es el secretario general del partido Pues ha comenzado una ofensiva Contra Abel Martínez Recordemos que Abel Martínez pues se mostró muy solicito Ante el presidente Luis Abinader Se reunió con él sin la anuencia del PLD Y a la comisión política, sobre todo el comité político Y además, bueno, no bien gana el presidente Abinader, lo llama No bien sale el primer boletín de la Junta Central Electoral Lo llama, felicitándolo Y se esmeró en ese vídeo que grabó que se escuchara la voz inclusive del presidente Luis Abinader Pues eso aparentemente no se lo han perdonado Porque vemos gente del comité político tan importante como el asistente O digamos ex asistente Porque eso me dicen que ya no lo es No tiene ese nivel, o sea, no lo está haciendo Asistente del presidente Danilo Medina Robert de la Cruz Y también el mismo Francisco Javier García A culpar, a responsabilizar directamente Más que nada de la derrota del partido de la liberación dominicana Al mismo Abel Martínez Por no hacer lo correcto Para que el PLD quedara en mucho mejor lugar Y tuviera un papel más decente Tuviera tenido un papel más decente En las elecciones que recién acabaron Entonces, gente así Que además defiende al comité político del PLD Gente que se va alineando Se va alineando En torno a una narrativa que ya se está vendiendo De que hay Mil firmas De los miembros del comité central Pidiendo que se quede Danilo Medina Harían pensar que uno Harían que uno piense de repente Que, óyeme, pero que Ay, que él se quiere quedar Con el Con el El sofisma de que de aclamación popular De petición popular Este hombre tiene que quedarse Porque es lo máximo Es el único salvador Que tiene el PLD O sea, ese tipo de cosas Esta gente parece Estar haciéndole juego Y ahora si los juegos Y se están Se está pichando muy fuertemente Con duro La pelota A lo interno Del partido de la liberación dominicana Son tiempos muy difíciles Lo que se están viviendo Y aparentemente Cada quien en el partido Si no se Arrima A un padrino Pues podría quedar fuera De una configuración Un renovamiento De las fuerzas Peledeístas Que no sería más Nueva vez Que un Lavado De cara Y aquí sería Una decepción Más grande Porque Coño Que nuevamente Estos Tipos Que no Que no sé Que se aferran al poder Y que no Y que no quieren Dar ningún paso Al costado Pues sigan incidiendo Y que Peor aún Se queden ahí Porque no aguantan El escrutinio De las bases Que ningún No se pueden Someter Ante Ante Verdad El El cuestionamiento De la gente De las bases No se enfrente Que su liderazgo No se vea enfrentado A eso Como si lo hacía Juan Bosch Respectando el centralismo Democrático Del PLD Está fuerte Está muy fuerte Todo lo que estamos Viendo Tanto en el sol De la mañana Con Francisco Javier García Que Digamos casi Descaradamente Dice Bueno El compañero Abel No tiene Responsabilidad Absoluta De lo que pasó Pero cuando va Desplegando Dice Todo lo que No hizo Abel Martínez Dijo Hizo Hizo Casomiso A lo que Le recomendaba Él A lo que Determinaba Él mismo Francisco Javier García Como Jefe de campaña De Abel Y que luego Renunció Y su comunicado Que supuestamente Era interno Se hizo público Supuestamente Se hizo público Y fue una filtración Pues Tú te das cuenta De que hay una Hay una suerte De operación Contra Abel Que Abel Se lo ha ganado También Porque no es santo Pareciera que tiene Muchos intereses Que están En cuestionamiento Pareciera que tiene Una desesperación Muy grande Un Unas ganas De salvarse El pellejo Tanto así Que se ha Se ha ventilado De muchas maneras Que él tiene Una suerte De De problemas En su gestión Como alcalde Y que El gobierno Lo tiene agarrado Por el pichirrí Asegurándole que Mira No te va a pasar nada Si tú Me facilitas La gobernabilidad Si tú Me apoyas En una En una Reforma fiscal Y también me apoyas En una Reforma Constitucional Entonces Por ahí está Abel Martínez Que es un lobo Solitario Pero Por ahí Otro lado está Gonzalo Castillo Que Gonzalo Castillo Entiende que hay que Renovar el partido Incluso está Alejado De Danilo Medina Cosas que me Me enteré De buena fuente Que está peleado Con Danilo Medina Y que él Mismo entiende Que se debe Encabezar Que se debe Encabezar Una renovación Pero Sus propios Términos O sea El PLD Se ha Perredeizado De la Forma Más Ridícula Absurda Y yo diría Que hasta Irónica Porque Si algo De lo que Se hacían Verdad Hacían Ala Y hasta Con Sorna Con Burla Hablaban de los demás Partidos Era nosotros Lavamos los trapos Sucios en casa Y somos Respectuosos Del centralismo Democrático Aquí las líneas Se bajan Y aquí lo que Lo que se tiene Que criticar Se queda Aquí No salimos A difundirlo Pues bueno Se están Señores Se están Haciendo Islas De poder Cada mes Más fuertes Dentro del Partido De la Liberación Dominicana Y se podría Entonces Hasta pensar De que Ya no es Solamente Que es una Venganza De Danilo Sino que Es una Articulación Del Danilato O De lo que Fue también Leonelato Que es la OTAN Del PLD Es ese Comité Político Que Se resiste A dejar Sus espacios De poder Aún Aún Cueste Que Más del 80% De su Militancia Joven Se vaya Se vaya Entonces Así Así Las cosas Pues Seguirían Guisando Porque Todavía Es un Partido Mayoritario Les toca Una Bicoca Buena De lo De la Junta Central Electoral Y que Le importa Al Danilato Si lo que Quieren Es preservarse Seguir Ganando Seguir Teniendo Dinero Y Quizás Hacer Huelga De brazos Caídos Ante Los temas Nacionales Donde Se necesitan Propuestas De ellos Y Una Oposición Verdaderamente Consciente Del lado De la Gente Y Bueno Esperemos Que Está 2028 Ellos Solitos Los Perremejitas Se van A joder Se van A canibalizar Y Miren Así No Se vende Así No Se vende Ilusión En la Política Así No Se Construye Narrativas De De Éxito Y De Cambio Sobre Todo Porque Es Cambio Lo Que Tiene Que Exhibir El PLD Y Es Cambio Lo Que Tiene Que Abocarse Y Así Están Las Cosas Señores En Estos Predios Del Partido De la Liberación Dominicana No Olvidar Por Supuesto Que Robert de la Cruz Va Un Programa Como El Sol De la Tarde Va Francisco Javier García El Sol Mente A Defender A Danilo No Es A Defender Sus Propios Intereses Inclusive De Ellos Mismos Porque Están Emparentados Están Si Están Emparentados Así Que Necesitamos Su Opinión Ahí En La Cajita De Comentarios Esto Es Donde Se Cae El Show Yo Soy Edwin Cruz Recuerde Suscribirse Activar Campanita Darle A Me Gusta Para Seguir Creciendo Mi Nombre Isaac Abraham Matosorio Tengo 31 Años Inmediatamente Jugué Ya La Semana Había Ganado Le Dije Ya Que Ya Que 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 De Que 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 Trabajando Con Nosotros Y Ya La Próxima Vez Que Venga Que La Entrevista Va Ser Para 25 Millones Mamá Millonaria Con Atención A Todos Los Profesionales Emprendedores Y Empresas Medianas Y Pequeñas Que Quieren Tener Su Contenido De Calidad Circulando Por Las Red Sociales Dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.